Cuando alguien está lidiando con depresión, puede ser difícil saber qué decirle para ayudar. A veces, lo que parece bien intencionado puede tener el efecto opuesto y empeorar las cosas. Algunas cosas que se deben evitar decir a una persona con depresión son Solo necesita ser más positivo. La depresión es una enfermedad seria que no se puede superar simplemente siendo más positivo. Este tipo de comentario puede hacer que la persona se sienta incomprendida y culpable por no poder pensar de forma más positiva. Todos tenemos problemas, así que deja de quejarte. La depresión no es solo sentirse triste, es una enfermedad real que afecta la química cerebral. Decirle a alguien que deje de quejarse puede hacer que se sienta avergonzado y aislado. ¿Por qué no puede simplemente ser feliz? Esta pregunta puede hacer que alguien se sienta culpable por tener depresión y puede hacer que la persona se sienta incomprendida. Solo sale hacer algo divertido. A veces, la depresión puede ser paralizante y hacer que la persona se sienta incapaz de disfrutar de actividades que antes le gustaban. Este tipo de comentario puede hacer que la persona se sienta como si no estuviera intentando lo suficiente. En lugar de decir estas cosas, es importante ser compasivo y empático. Escucha con atención y hazle saber a la persona que estás allí para apoyarla. Ofrece ayuda práctica, como ayudarla a buscar un terapeuta o acompañarla a una cita médica. Recuérdales que no están solos y que pueden superar la depresión con el tiempo y el tratamiento adecuado.